¿Qué tal mi bonsaista? Espero que te encuentres muy bien. En este video te voy a mostrar una transformación radical que tuvo un árbol de un compañero de mi curso de bonsai. Este árbol estaba en muy mal estado y yo le ayudé, yo le di consejos para que este árbol se recuperara y una vez recuperado este árbol también le ayudé a trabajarlo para aumentar drásticamente su calidad. Así que en este video podrás observar la transformación que tuvo este árbol y también te recuerdo que si deseas acceder a mi curso de bonsai te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y también en el primer comentario el link para que se des completamente gratis. Así que espero que te guste mucho este video y te dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!